Mi nombre es Jaime Orbeláez, yo soy director general de Witec. Witec es una empresa de tecnología con origen en Colombia. Hoy en día ofrecemos servicios de geolocalización en todo el territorio latinoamericano. Nuestros clientes principalmente son empresas, son corporativos, que están buscando eficientar sus recursos, tanto físicos, personal de campo, como sus flotas vehiculares, como sus activos fijos. Nos especializamos en desarrollar soluciones tecnológicas a base de geolocalización y asimismo a transformar de manera digital todas las operaciones de cada uno de nuestros clientes. Esto desde un punto de vista de monitoreo, de rastreo satelital y de optimización de procesos dentro de la operación. Los retos tecnológicos que tiene Witec actualmente son varios. Unos basados en ciberseguridad, otros basados en automatización y basados también en la mejor arquitectura que se tiene actualmente. Hemos ido migrando a desarrollar nuevas tecnologías, ya no solamente para arrastrar los vehículos como tal, sino aplicaciones y mucho Big Data, mucha inteligencia artificial, mucho entendimiento, recopilación de mucha información que generamos nosotros y cruzarla con información que generan las empresas de nuestros clientes para poder tomar las mejores decisiones en la optimización de sus recursos. Logramos encontrar un punto de inflexión dentro de nuestro crecimiento. Y ese punto de inflexión estuvo en el desarrollo y potencialización de nuestra área de desarrollo e innovación. Logramos desarrollar y crecer como compañía para llegar al punto de decir que somos desarrolladores de tecnología y que no solo nos quedamos en una plataforma de monitoreo, sino que efectivamente seguimos buscando en el mercado que pueda suplir cada una de las necesidades que nuestros clientes tienen. Y uno de los principales pilares para esto fue Rackspace. La relación que hemos tenido en crecimiento con Rackspace histórica ha sido fundamental. Recuerdo mucho que las primeras decisiones que tomamos cuando iniciamos nuestro negocio, porque nuestro negocio desde el primer día está montado sobre la nube, fue contar con un partner de primer nivel que nos ofreciera altos niveles de disponibilidad y de soporte en el instante que lo requeríamos. Rackspace nos ha apoyado muchísimo en el tema del soporte. El soporte ha sido de manera muy eficiente. Ellos nos han apoyado en varios aspectos tecnológicos, en soporte al usuario y que nos ha permitido tener nuestra plataforma arriba muy rápidamente y cuando tenemos inconvenientes o dudas nos han apoyado más de lo que puede estar dentro de nuestro contrato. Adicional a eso, a que teníamos un apoyo importante con ustedes en el tema de disponibilidad del servicio, esto influyó mucho a que nuestra empresa tuviera un crecimiento mucho más amplio, mucha más credibilidad por parte de nuestros clientes y esto generando más confiabilidad a adquirir nuestro servicio. Uno de los principales desafíos que tenemos dentro del mercado es llegar a la estabilidad como plataforma. Y creo que ahí es donde Rackspace ha nutrido nuestra labor como plataforma de rastreo o como desarrollador de soluciones, porque nos ha brindado la confianza necesaria para tener una plataforma que nos permite mantener un monitoreo en tiempo real y que no tiene caídas y eso fomenta una seguridad dentro del cliente. Creo que nosotros recomendaríamos a Rackspace por la experiencia que hemos tenido de trabajar de la mano, eso me parece importante. No es bueno cuando se siente uno atendido como un cliente más, cuando se siente uno en reuniones donde puede uno contar un poco sus nuevos retos, sus nuevas expectativas de crecimiento y se siente uno con un proveedor que se vuelve un partner, el cual está dispuesto a entender las necesidades nuestras y a ir cambiando con el mercado, ir cambiando con el crecimiento de las compañías, eso es un tema que para nosotros genera un gran valor.